Actualizar Las casas productoras y las organizaciones deportivas necesitan ofrecer noticias de última hora y eventos en vivo de manera rápida y eficiente. 5G tiene el potencial de cambiar las reglas de las transmisiones de video en vivo. AT&T quiere probar su red 5G en estas unidades portátiles de transmisión LiveView para descubrir cómo pueden aumentar las capacidades de producción de los creadores audiovisuales, así como ayudarlos a entablar nuevos modelos de interacción con su audiencia. El formato de codificación HEVC y las capacidades 5G en conjunto brindarán nuevos avances en las transmisiones en vivo como múltiples canales de audio, producciones con varias cámaras desde una única solución de transmisión portátil, transmisión en ultra alta definición 4K y retorno de video de alta calidad. Gracias por ver el video.